Mar Batista demostró su inclinación por la música desde muy pequeña en representaciones escolares con sus amigos. En 2011 ganó el Festival Internacional del Bolero en Colombia, evento que le dio cupo para representar a Colombia, obviamente en el Festival Internacional del Bolero de Oro en La Habana, donde obtuvo el primer puesto. Actualmente está preparando nueva música que combinará bullerengue con blues y flamenco. Hoy está con nosotros, bienvenida a Flash Fashion, gracias por estar aquí. Gracias a ti Santiago por invitarme a Flash Fashion, de verdad estoy feliz de estar aquí en este espacio. Y un saludo también para mi gente de Colombia, para mi gente en Cincelejo y en Sucre. Ay, de mi Cincelejo, no lo puedo creer, nos encontramos dos cincelejanos aquí, fíjate. Ay, qué delicia. Qué cosa tan increíble. Mar, ¿cómo va a ser este arroz con mango? ¿Cómo mezcla un obullerengue? ¿Qué hiciste ahí para llegar a estas conclusiones musicales? Bueno, yo siempre he dicho, Santiago, que el folclor no es lo que es, sino también lo que puede ser. Entonces, bueno, nosotros somos una mezcla de todo. Y el folclor también tiene mucho que ver con el mestizaje. Es un impacto cultural que tenemos desde nuestros ancestros. Y eso es lo que quiero llevar a cabo con mi música. Bueno, y llevas muchos años cantando, representando a Colombia. Y ahora te lanzas en este experimento para rendirle tributo a nuestras raíces. Entonces, ¿por qué decides, de pronto es insolencia la mía, pero tienes un bozarrón que uno se imaginaría en un cuerpo enorme? Y no sé de dónde sale esa voz realmente. Pero, además, ¿por qué decides dedicarte al folclor teniendo una potencia que de pronto te puede abrir mucho más comercialmente espacios en otros terrenos de la música? Bueno, primero porque el folclor me parece importantísimo. Yo crecí entre el bullerenga, yo crecí con los campesinos también, con los cantos de baquería. Y el folclor, como te digo, no es solamente lo que ves tradicionalmente. El folclor se puede mezclar con muchísimos géneros, como el blues, como el jazz, como lo hizo mi querido Lucho Bermúdez. Ya que precisamente es uno de los precursores, de los primeros precursores de esto, de mezclar el folclor con, por ejemplo, el porro, el bullerenga, la cumbia, con el jazz, con el blues, con tantos géneros, con el swing, por ejemplo. Entonces, salirse de esto, la verdad que me parece, bueno, salido también de, como nosotros decimos, del cutarro. Quiero llevar... Explique qué es cutarro, porque nos vengan muchos errores. El cutarro es como un... Como un tarro, si es el mismo cutarro. Como un franco. Sí, esas son las expresiones de nosotros y precisamente son esas expresiones que llevamos desde la tradición oral hasta aquí. Eso es el folclor. Pero mire, yo con una voz de este tamaño, de esa potencia, con un guitarrista como Felipe ahí, hablando tanto no creo. Vamos a cantar. Bueno, vamos a cantar una canción de mi autoría. Ajá. Es un bullerengue que quise adaptar también con el blues, con el funk. Y aquí está Felipe. Gracias por acompañarme esta tarde. Gracias a ti por la invitación. Vamos a cantar un pedacito de esta canción. Para que todos escuchen. Yo me enamoré de noche, yo me enamoré de noche, pero la luna, la luna me engañó. Ay, dijo que lloraba, dijo que penaba por la ausencia de su canto. Ay, dijo que sufría, que el amor la vencía, que no tiene lágrimas ya, que se quedó seca, que se quedó sin lágrimas, por tanto amor que derramó, por tantas lágrimas de sal que vienen del mar. Ay, del mar, tengo el alma seca, no es que tenga sed, es porque el alma llora, sola ella llora. Ay, se rompió el alma, se cayó la troja, mis ojos te añoran, si tú me abandonas. Así es, y este es Lágrimas de Sal, de mi autoría. Impresionante. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y a Colombia por estar ahí conectados con nosotros. No, Mar, gracias por estar con nosotros y sobre todo por traernos tu talento y decirle a los artistas cómo se hace, cómo se canta. Así es, así es, y sobre todo rescatar eso, no es tanto rescatar, sino cantar desde la raíz, desde la raíz. Toda la música que existe ahora mismo, todos los géneros que se están manejando, tienen una base y la base es el folclor. Y ese folclor, con ese corazón tuyo, mejor dicho, gracias por estar aquí. Gracias. Quédense conmigo, no te vas, que yo voy a ir con unas cosas aquí, pero quiero seguir conversando. Gracias.